En cuarentena somos muchos los que incursionamos en el arte culinario. Arrancamos haciendo una receta de lomo al estrogonof que bajamos de internet. Y terminamos pidiendo tres de carne a cuchillo, dos de jamón y queso y una de ciruela y panceta. Porque le agarraste el gustito a la cocina, pero no pudiste dárselo a tus platos. Entra en Go y enterate de todos los descuentos que tenés en gastronomía. BBVA, creando oportunidades.